Carnaval de Sillapata 2018 Sábado 17 de febrero en la plaza principal de Sillapata Gran choque musical de orquesta Orquesta, show ilusión de Sillapata Versus Orquesta, renovación Tomaina Junto a ellos La cantinera Flor Isabel El aventurero Tomaíno Edmundo Alvarado Francis Moya, tu chinito del amor Princesita Isabel de Yarohilca La dulce guanuqueña Beatriz Guamán Concurso de comparsas y trajes típicos de nuestro distrito Con premios en efectivo Primer puesto, 500 soles Segundo puesto, 300 soles Tercer puesto, 200 soles Y para saborear, la rica pachamanca y rica loterada Vamos todos a celebrar Nuestro carnaval tradicional del distrito de Sillapata Sábado 17 de febrero Plaza principal de Sillapata Desde las 9 de la mañana Te esperamos Auspician Radio Tayabamba Tu amigo David Betancourt Nación Y Radio Onda Mix Y te canta el rey del ritmo Enrique Edó Enrique Edó